Soy un gato marihuana, loco mexicano, en tierra de bandidos aquí todo traficamos Lo que no tenemos lo inventamos, o lo pirateamos, chance y lo robamos Paisas, somos tranzas por naturaleza, y no han hecho aspirina pa' hasta el dolor de cabeza ¿A ti interesa saber de mi país? Lejos de las playas, cielo te ojo ni de ir Bueno, hay le baila, de las calles, donde no anda, hay la banda es la que rifa Malandros asoleados como lagartijas, si no te vendemos droga te vendemos baratijas Te dejamos en verijas, todo según el barrio, pero hay chicos pa' que digan México lindo y bandido, si muero lejos de ti, que le paguen a un coyote y que me devuelvan aquí México lindo y bandido, si muero lejos de ti, que le paguen a un coyote y que me devuelvan aquí Traigo crema pa' las nenas, como José Alfredo también te canto mis penas No puedo evitarlo, me corre por las renas, se me china el cuero cuando en mariachi suena Tachudos morenas, pero peligrosas, te atracan la cartera, celular y hasta la ropa Te dejan en pelotas, te montan en la chota, si me aflojas te chingan con decírselo a tu esposa Claro las patosas, porque hay hembras de altura, que en la raya muera, por son por su criada México lindo y bandido, si muero lejos de ti, que le paguen a un coyote y que me devuelvan aquí México lindo y bandido, si muero lejos de ti, que le paguen a un coyote y que me devuelvan aquí Vuelve loco irreverente, que a la santa muerte le encomendó su suerte A Cato Pancho Villa le brillan los milagros, y a Jesús Malverde le sobran los encargos Desde lo que te hablo, sin exagerarlo, de donde yo vengo hasta hay santos pa' malandros Sicarios y narcos se sienten cuidados, bien entomendados Si no tranzas no avanzas, dice el pueblo mexicano, así que marginados o forrados sin billetes Por el lado malo, por el lado delincuente, que chingón es México y que chingón es su gente México lindo y bandido, si muero lejos de ti, que le paguen a un coyote y que me devuelvan aquí México lindo y bandido, si muero lejos de ti, que le paguen a un coyote y que me devuelvan aquí Simón, una más dedicada a México, con buen léxico, de Santa Catarina pa' todo mi país y el mundo